¡Hey buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vembrados un día más al canal Oye amigos y amigas, os voy a dejar una partida que jugamos el otro día en directo en el mapa del canal donde me hago un clutch bastante bastante guapo con pulchic Así que nada, no me voy a entretener más Ya sabéis, un like, una suscripción se agradece muchísimo, es totalmente gratis que activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal Seguirme en TikTok, seguirme en Instagram que me lo he acabado de crear, lo tenéis todo abajo en la descripción Así que no, me lo entretengo más y os dejo con el gameplay, vamos allá Vale, nice, pues vamos allá gente Voy a hacerle forzar esto El bicho y la pula, bueno, como tú le querías llevar Nice Pues nada, pues vamos para allá Vamos a aguantar amigos Vamos a aguantar por aquí gente, voy a ver si me puedo llevar alguna kill así rápido Estoy moviendo Estoy moviendo Lo puso andando a resigua Voy a ir para abajo ya Están puso andando agresivo esta gente A ver si me vuelve a asomar ese draw Le voy a campear Malo Hay una abbracción afuera de bagno Vamos a aguantar Vamos a aguantar Ok Malo El ultimo Starrion Me la pega porque soy malísimo 20 HP En los ceros Bien ¡Bien! ¡Es yo! Mejor para mi, así me va alguno más rápido Tu turo, tu, tu, tu Tengo lo que quiero, no, 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 no Vale, pues nada, pues vamos a ir a reforzar arriba Porque lo más seguro es que... Sí, eso es Ya, los dejas Vamos a cerrarlas Vamos a cerrarlas, yo creo Renta más Mañana directo, bro, claro, tío A partir de hoy, todos los días Voy a hacer directo, tío Mañana lo haré a las seis, que es cuando saldrá Hoy, yo creo, el evento Así que lo tendréis por ahí Así que nada, tío La verdad que eso Vale, ¿qué crees con qué cañón recomiendas? Eh, reductor Vale Perfecto Es con N y no con M ¿En serio he puesto el título mal? Soy tan imbécil de poner el título mal Wow 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 No, wow No, no Ok Ok No, wow Si, si Wow No, no, no No, no Vale Eh ¿Cuál es tu minera favorita? La 1.5, brother Me parece la mejor, sin duda El evento será P-P-V-E Eh, P-V-E O P-V-V-P-V-E, brother Ya sabes como es el 6 Nunca van a sacar un evento así Bueno, el de O-Break era P-V-E Pero no, no creo que saquen un evento así Muy, muy poquitas veces P-V-E, muy poquitas veces La gran mayoría P-V-P, claro Les interesa Que mal alfapac y todo Vale Yeah Vale Me ha pasado ya Uff Menos malo Me lo han cargado en el euro Ace is dead Bueno Otra, mi la PJ es un minuto Un minuto Un minuto Un minuto 5000 Un minuto Un minuto Gas Un minuto Un minuto No hay control Twitch, ping 1 Vamos a andar Twitch, go on red Twitch, Twitch, top red Twitch, top red Pushing down I'm going to tell you one sledge come to that bottom green 5 seconds Coming down red No quiero volver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? TNT 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 De fiesta, gente No tiene sentido, tío Joder, macho No tiene sentido, brother No tiene sentido, brother Joder, macho Joder, macho Vamos a pillarnos un capitán Qué sacadita, eh La verdad que ha aguantado bastante bien la Valkyria No le podía apoyar Porque yo, tío, a ver si tengo suerte Y se dropean o van por Lohab Estaban yendo todos por cocina Han ido dos por cocina Dos Y yo, como vayan todos por cocina Es un desgraciado, tío Pero al final Tenemos suerte de que el Sledge Se ha quedado por ahí arriba No sé por qué Ha sido bastante Que no quiero volver al colegio, Pablo Ya tengo cuatro pruebas Y un trabajo para esta semana Bueno, Martina Es lo que hay Es menor Tengo que estudiar, Martina Tengo que clavar codos Es lo que tiene, Martina Joder No se puede estar siempre de fiesta Tal, no sé qué Con los colegas Tal, no sé qué Bebiendo, tal No, hombre No Hay que volver a la rutina Por Dios Claro Claro Sí Se cago en la Virgen Lo que hay Al final es lo que tiene Yo en septiembre también Se vuelve la normalidad Así que bueno Lo que hay ¿Os podéis creer que hace tres días Eran Bueno, serían las fiestas de mi pueblo, gente? Aquí en Murcia Lo que pasa Es que, claro Como por el bicho No se ha podido celebrar Pero eran las fiestas de mi pueblo, tío Los poros no 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 Te da lo que tú quieras Pero los poros no 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 Unos compañeros de divinos tengo Pues dale una hostia, coño Me cago la Virgen Santísima Te tocan los huevos Bueno, en este caso no Los huevos no Otra cosa Pues tú vas Si te encaras, joder Le pegas un cabezazo Le escupes en la cara Pringao Se lo dices así Mira, con el puto brazo Con la vacuna recién vacunado Le pegas una hostia Se lo dices Le encaras Le miras a los ojos Y le dices ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Si así se para, coño La Virgen Santísima Tío, le he pegado sin querer, tío Gente, me tengo que relajar, eh No puedo dar con el brazo De la vacuna a golpes, tío Te dame lo que tú quieras Pero los porros no No, no Es que puto te malo hace uno Bueno, vamos allá Ana Ana Ok Perfecto Malo Ok Vamos a bronear esto Lo porro, no No Oh, damn Nice Eh, this is This is Bandit ¿O no? Is bandit Fairbent Vale, es bandit Esperate que hay un pringado aquí, tío Vamos, pringado ¡Get teclas tú! Así Vamos Let's go GG Buena Buena Nice, gente Eso es Buena Buena ¿Se creen que dada a seguir jugando o qué? Tú 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 Que tú quieras No 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 No